Y con esta canción acabamos ya la selección del programa y pasamos a la segunda parte, la del DJ Set que viene esta vez de Polonia con un DJ poco conocido pero integrante de la movida de Electro Polaca perteneciente a los Electropunks Él es Neil, un DJ que a sus 25 años hace sesiones como esta que suena ya el DJ Set de Neil 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 El DJ El DJ Set de Neil 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 El DJ Set de Neil